En el capítulo anterior Cámara rápida, cámara rápida Si querés verlo anda en la parte anterior Voy a estar un rato acá Para ver si este me da corazones y cosas Para poder donar en la máquina Así que ya vengo En serio, todos diamantes Por cierto, me dieron una pastilla para ser más chiquito todavía No, 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 guarda Puta madre, yo lo pario Bueno, el chaon se inmoló Así que a la mierda todos Fuera, fuera Esto me parece ser más grande Y ahí tengo el chubo de diamant Porque sí A ver, para Voy a llamar rápidamente al jefe Que tenemos unos pasos Ah, tenemos tiempo, tenemos tiempo de sobra Pero lo mismo quiero ir rápido A ver, vamos a agarrar esto porque sí Estamos Y yo creo que va a ser a la izquierda Y después para abajo Guarda con estos Acérquense Vamos Vamos Tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Demasiado poca vida Me interesa Ay, Dios Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso Estoy muy tenso Puta vida No, 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 no Y yo así quiero matar a Deshashi de Elirio No, no Uy, Dios Uy, Dios Guarda Vamos Ay, Dios It's live Toma 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 No tengo daño Muy lindo el item Pero no tengo nada de daño Aunque tengo que escapular Eso me puede salvar En un momento crítico Como este Pero no sé hasta cuánto Ay, Dios Ay, Dios Vamos Vamos Con tu crítico Vamos No, 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 no No sé qué pretendo haciendo esto Pero vamos con un deshash Ay, madre querida Abrimos acá, abrimos acá, abrimos acá Abrimos acá Gracias por el cerebro La verdad Lo quería un montón Leo, me gusta porque hace esto No es interesante Vemos el otro Y tenemos Poison Touch El otro no me interesaba A ver Por favor Somos así Nada Pastilla Ay, nada Bueno, vamos a donar En serio Se trabó y no más Bueno Vamos a ver las pastillas de acá Cuartad Más pequeño Más pequeño Más pequeño Eso me gusta Y Esto Vamos a ver cuánto duramos Por lo menos Cuando vayamos a De Giryu Podemos agarrar muchos ítems De los otros bosses Si no vamos muy Con mucho daño Y también lo bueno de esta patilla Es que me puedo alejar bastante Ay, Dios Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Delirium Mini Delirium Aquí estamos Vamos No, 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 no Target, target Estoy pendiente de las dos cosas De esquivar el Bullet Hell De mierda Y de pegarle el target Ay, Dios No, 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 no Creo que así no me dan Creo que así no me dan Se me dio Se me dio Puta vida Tomá Bolu, voy a estar hasta mañana Nah, nah, nah Se esconde, se esconde Se esconde Es que se esconde Dale Dale Guarda Guarda No, las moscas Las moscas Las moscas de la muerte Vamos Vamos No, 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 no Dios Dios Escapular, salvame Salvame la agonía Ay, moscas de mierda ¡Ay, qué pesado con las moscas! ¿Qué son tus únicos amigos, hijo de puta? ¿Puede salir moscas a jugar? La puta madre No, no, ya estoy muerto Bueno, menos mal que está todo esto Bien, 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 bien ¡Otra vez la mosca! ¡No me dejas estar tranquilo ni un ratito! Ahí va a extraer a todos Mierda de ejército ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Pesado! ¡Dejen de perseguirme! ¡Qué buscan de mí! ¿Cómo tengo que matarlos? La puta madre, son remolestos Ahora Ponemos los adversos Viola ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Quedaba uno! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 No sé ni cómo estoy sobreviviendo No, 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 no Siempre queda uno que no lo veo ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Me hace bullying! ¡Un bicho feo! ¡Vayamos de a poquito matándonos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Muertos todos! ¡Dale! Encima le queda la mitad de la vida ¡Tomá, pisotón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Tomé una buena forma de elirium Tomé una buena forma de elirium Ahora no ¡No! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios, hijo de puta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Soy lento, soy lento comparado con eso! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Moríte! ¡No, no, no! ¡Moríte! ¡No! 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 Estoy acá de vuelta a punto de matarlo y él la... Morí dos veces Estuve acá a punto de matarlo otra vez y me mató de vuelta al hijo de puta pero no, no por mis huevos que te mato por mis huevos que te mato ¡Dios! Me agarré el cerebro y lo hago para poder matarlo más rápido o sea hasta ese punto llegué tengo que tener cuidado con estas mierdas que me lanza ¡No! ¡No, no, 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 no! Agarra corazón, agarra corazón ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Dale, cerebro de Bob! ¡Aparece! ¡Pero si estás ahí! ¡Dale, forro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios! Y yo así me quiero ir a delirium ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por los loles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Dios! Así como me vieron ahí estuve dos veces a punto En serio En serio Lili, niga ¿Tú crees? ¡No, no, 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 no! No voy a empezar a tener daño No, no, no voy a empezar a pegar pegarme porque sí Por favor Voy a romper esto por las dudas Si me da algo interesante ¡Oh, listo! Me trago la alaja Me voy por arriba A ver Cuidadín, cuidadín Y ahora cuidado Que tengo el cerebro de Bob Solamente para poder matarlo Más rápido Hijo de puta Del Cash ¡Dios! Paciencia Tuve que tener No le quitaba nada Le quitaba un pixel, boludo Por cada vez que le tiraba Una de estas mierdas Era horrible Ahí Vamos Agarramos esto Bombas infinitas Que me da igual Porque tengo esto Vamos, moriste ¡No! ¡Dios! 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 Estos bichos nuevos ¡Ay, mamá! ¡Me pegan! ¡No, no, 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 Sí, 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 sí Corazones, corazones, corazones Gracias, Dimpit A ver, por acá Conquista, menos mal Mirá, es que no tengo nada de daño Nada, nada de daño Dale, aparecé Dios Me gustaría tener una carta Que me dé daño o algo Mirá la mierda que me dan A ver, vos acá Ok Con patas largas No Listo ¡Ay, mierdas que me dan! Vamos por la derecha Sí, vamos por la derecha O no, vamos para arriba, vamos para arriba Dice Dios santo ¡Qué sufrimiento! No mato a Delirium ni en pedo Pero va a ser divertido En serio, dos alas De jefe Y me dieron una puta mierda Duna de daño ¡Ay! En serio, en serio No puedo estar con tantas cosas ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Mirá lo que le quito! ¿Te gustan los pixeles que te quito de Delirium? A los pixeles, a los pixeles ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Me pego a todas! ¡Vamos! Tenía que ser Delirium Tenía que ser Delirium Bueno, al menos cuando me mate Sé que ahí no tengo que entrar Voy a ir a todos los otros Y voy a hacer un resumen Simplemente yendo a los bosses Y ver el ítem que me dan ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! No hay corazones de alma No hay corazones de nada Nada Vamos ¿Por qué están las explosiones? ¿Ven los pixeles que le quito? ¡Por Dios! Empezó tan feliz todo esto Mirá, tengo dos cerebros Uno de Delirium Y uno Un normal ¡Ay! No entiendo nada No entiendo nada, corazón ¡No! Vamos, vamos, vamos Así que doy batalla, ¿eh? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Eso me enferma Que te cae por encima No, no, no Estoy a la vez Estoy a la vez Estoy a la vez Corazón, corazón, corazón No hay corazón No hay corazón, ¿eh? Aquí hay Aquí hay la vez Aquí hay mi corazón Bien Me duro ser goma Al menos no me morí Yo a la mitad de vida No hay forma No hay forma De soportar tanto A ver Vayamos a los otros jefes Así que resumo Que uno esté en cada uno De ellos Me olvidé de mostrar El primer boss Pero me dio una puta mierda De ítem Que es para tener Otro ítem activo La puta madre Y lo parió A ver Vamos a ver este En serio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Fuck you Listo Dios Podría haber sido Un jefe más normalito No Que me más normalito No, porque hay que ser satan No Hay que ser satan Se satan Se satan Se satan Se satan Se satan Se satan Mirá, ni a este Le hago buen daño Un daño de mierda Tengo Dos 53 de daño Con eso Matea de hash Dame daño Dame daño Dame daño Dame daño Daño Basta Dios Dios No puedo No puedo Ay Andate a la mierda Me quedan dos No mamá Oh no lo puedo creer Puedo volar Boludo Me cuesta Una banda Matar a los bichos Normales A los putos Bichos Normales Bueno De charrio Pero es ridículo Y acá tenemos Esto Que lo vamos a perder Así que da igual Ah por cierto Tengo un corazón Este porque Me tomé varias Puberti Y a tomarte Varias Puberti Te da Un corazón Este A ver El último Jefe Por favor No 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 Dame algo Dame algo Una cosita Lo que sea Ay no podes ser tan hijo de puta De darme esta poronga No podes ser ¿Y dónde está mi blanco? Ah acá está Me cagaste las patas No podes ser tan hijo de puta De darme esto No podes ser tan hijo de puta De darme esto Dale Dale Tenemos vida de sobre Quitemos los corazones Puta madre Ah ah Falta uno ahí Falta uno Falta uno Falta uno Ok Último jefe El adversario De puta madre Me lo he quitado Una mierda ¿No se meten Otro corazón De estos? ¿Por qué me está saliendo Bastante la papa? Vamos No 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 Me da todo Morite Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Concha Tu madre No podes ser tan forro Ahora si vamos Al puto delirium O la delirium Vení Haceme el orto Que me gusta La puta madre En serio En serio En serio Debe estar moviendo Todo el tiempo No entiendo nada Ay no No es justo No es justo Este jefe No es justo No es justo No es nada justo No te puedes Spawnear en la cara Sin darte un previo aviso De que es lo que va a pasar No puede Si puedo Y lo hago Es que no te das Previo aviso De que mierda Vas a ir Te spawnear en la cara Eso es injusticia Pobre ¿Qué hace este bicho Ahí? Ay dios Ay dios No hay corazones No hay corazones No le quito una mierda Dios santo Que pesado Y ahora estoy A un golpe estoy Estoy en un golpe Me cago en tus muertos Delirium Me cago en tus muertos Revienten el botón de like Voy a matar Cante la puta No No No